¡Hola, hola! Yo soy Katie y hoy, profesora, hoy estoy aquí porque los extraño demasiado, pero no se extrañen si durante todo el video escuchan cosas como... Y es que sí, los que me siguen en Instagram saben que todos estos días he estado súper engripada, por eso no hubo videito el miércoles, pero ya los extrañaba demasiadísimo, así que dije, no me importa con gripe y todo, voy a grabarles. Además, como podrán entender, he estado todos estos días en cama y he tenido suficiente tiempo de ver redes sociales y me encontré con un videito que sí es un poquito, un tantito cruel y es una especie de challenge que se está haciendo súper viral, donde hacen creerle a un niño chiquito de 5, 6, que lo hacen desaparecer. Así que hoy ustedes y yo vamos a estar reaccionando a estos videitos y ustedes mismos me van a decir si les parece una maldad muy cruel o si se murieron de la risa como yo. No, no me van a sentir mal, pero es que en verdad sí es súper, súper cómico, así que en un ratito ustedes mismos lo van a ver con sus propios ojitos, pero antes quiero aprovechar de mandarle saluditos a todas, todas las profesores que han estado súper activas en Instagram, dándole like a mis fotitos y además me han estado mandando mucho, mucho amor estos días que he estado con este gripón. Y además estaba viendo que muchos de ustedes me han estado mandando su caption, su fotito de pantalla con el botoncito de suscribirse y la campanita activada. Así que los saluditos de hoy son para... El primer saludito de hoy es para Stephanie Piso Vega, Piso Fallas, que me saludas de México, te mando muchos besitos, te amo mucho, mucho, mucho. Otro saludito para Maricielo Castilla Leyva 44, que me manda su screenshot en los tres canales, me dice Katie, te amo muchísimo, soy Kachi Lover y yo soy Lover, te mando muchos besitos mi profesora y gracias por estar aquí. Otro saludito para Miriam con doble A-C-R-25, que me manda su screenshot y un mensaje súper hermoso, yo te mando muchos besitos y te amo muchísimo mi profesora hermosa. Otro saludito para Irene Piso 0055, que me dice me encantas, Katie, saludos desde España, pues tú me encantas muchísimo, muchísimo más, te amo muchísimo. Y el último saludito de hoy es para Samantha.campiso, que me manda su screenshot de los tres canales. Y yo te mando muchos, muchos besitos de vuelta, te amo muchísimo mi Samantha hermosa. Y antes de comenzar, comenta este emoji de aquí, ya mismo en los comentarios, si tú me extrañaste tanto, tantísimo, como yo te extrañé a ti. Me lo amo. Ok, ya estamos listos, aquí tengo mi laptop, y ustedes van a ver en algún lado de la pantalla por aquí, estos videos que yo estoy viendo en tiempo real. Así que, preparados, listos, vamos a comenzar. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Le pusieron la sábana encima, y ahora ella está gritando sorprendida, haciéndole creer al bebé que ya no está ahí. Yuselín, siéntate, te voy a tomar una foto. Siéntate, siéntate, te voy a tomar una foto. Creo que estás diciendo ahora. Siéntate. Ahora va a ser que se va a tomar una foto con él. ¡Miren la cara del bebé! ¡No puedo! ¡No! ¡Miren mi bebé! Por favor, un acercamiento a esa cara, a este gesto. Demasiado turn down for one. Es que él sabe que le estaban haciendo bullying, por eso él re suena así. Miren la cara de la muchacha. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo sale? ¡I don't know! ¡Miren la cara! ¡Pobrecito! ¡No puedo! ¡Miren, miren! ¡No, no! ¡No, no, no! Fue cruel, pero díganme si no le ha hecho risa. Ok, vamos con el siguiente. ¡No, sí! ¡El mago! ¡El mago de la vida! ¡El mago de Dios! No, no entendí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡No! ¡Durro! ¡Durro! ¡Puede, dale, ¿qué? ¡No me veo! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Durro! ¡No está funcionando! ¡Durro! ¡Neddy va a te matar, hermano! Y o sea, como que no está funcionando y él está sentado en desesperación, como... ¡No puede ser! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Durro! Ok, hold on. Amá, ya no lo pudimos regresar. Toda la familia se puso a acuerdo. Hasta los niños están haciendo como que lloran porque ven como que se levantan los objetos solos y es cuando él los agarra así. ¿A quién? ¿A quién? ¡A Atuli! ¿Dónde está Atuli? ¡Dónde está Atuli! ¡Dónde está Atuli! ¡Hasta la mamá! ¡Dónde está atrasando! ¡¿Por qué no desapareciste?! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Tú fuerte! ¡Tú mucho! ¡Demasiado! La mamá, todo el mundo, o sea, todo el mundo se puso en complot para... ¡Para! ¡Mira, se fue! ¡Ay, no puedo! Esto es demasiado... ¡Se pasa! ¡No, no, no! Esto es demasiado... ¡Ay, qué malos! ¡Vamos a ver cómo termina esto! ¡Ay, pobrecito! ¡Mira, no, no! ¡Está entrando en histeria! ¡El pobre camina desde ya para acá y no sabe qué hacer! ¡Me muero! ¡Ay, voy a llorar! ¡Ay, qué fuerte! ¡No puede ser! ¡Ay, no, ya! ¡Caben con esto ya, pobrecito! ¡Ay, no, no! ¡Mira, ahora lo está tocando! ¡Lo está tocando y dice que no lo sienten! ¡Mira, intenta una vez más, intenta una vez más! ¡A ver si lo hacen reaparecer! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no! ¡Por qué! ¡Ya! ¡Volvió! ¡Mira, me sacan el shock! O sea, es que él no sabe si está ahí, si no está, él ya no sabe. Eso fue too much. Ok. Vamos con el siguiente. Salacomula, chachicomula, chachicomula... Ustedes gustan lo mismo que yo, o sea... Salacomula, chachicomula, bibi, babidi... No, sí. Las cenicientas remasterizadas. Salacamula, chachicomula, el burro y la mula... Ay, que no estamos actualizados. Esa es la cenicienta moderna. Sigamos. No mames, no mames, qué pedo. No mames. Bebé. Corra, no te pones. No mames. No te pones de verga, güey. No mames. No te pones de verga, güey. Ella todavía no ha entrado en razón. No mames. No te pones de verga. Vamos a ver el cepillo. Ay, ahora sí. Ay, no. Esto se va a descontrolar. Ay, no. No, no. Ella sí se creyó. ¿Cuándo completito? No, pobre chica. Ay, no. Ay, no, qué fuerte. Ay, no. Qué fuerte. Tu madre está muriendo, pobrecita. Eso ya. Ya le hicieron por mes. La pobre sigue llorando. No. No. Ay, chama. Todas las familias que son... Son los peores. Están todas las familias. La tía, la abuela, el tío, el primo, el hermano del vecino. Están todos. Como gritan. Momento de la foto. Mira. Posa, posa con la foto. Posa con la foto. ¿Qué? Toma la foto. Y no está en la foto, chama. No. No. Entró en histeria. Ya. No puedo. No puedo. Mi pobre... Ay. Ay, persigándose. Pero yo creí que... Padre nuestro que está ejerciendo. Mira, mira. Lo van a reaparecer, lo van a reaparecer. Ya. No. Fue cool. Fue divertido. No, no. Dicen, no. Qué fuerte. Oigan. Este creo que ha sido el más fuerte que he visto hasta el momento. Se pasa. Pero estuvo bueno. O sea, me siento demasiado cruel haciendo este video. Ok. Vamos. Focus, focus. Focus, focus. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Mira, ahora le piden que se tomen una foto. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Él no se lo cree. Él está ahí relajado. Él como que esto no está pasando, en verdad. No sé qué pasa. Ay, se llama. Le tomaron la foto. No sé. A ver. xD ummy ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Ay, yo no puedo, qué fuerte Bueno, vamos a seguir con esto Bueno, ahora vamos con el último que es Me parece que es a una niñita que se lo hicieron Uy, no de tener más de 5 o 6 añitos Vamos a verlo ¿Qué es si fue de ser invisible? Pues... Bueno, vamos a ver si funciona ¿Cómo se ha ido a preguntar? Que si estaba segura si quería ser invisible Ella dice que sí Y que quisiera destruir a todos Muy valiente la muchacha Vamos a ver Pero no te vayas a mover, ¿eh? No te vayas a mover Ahí sí vemos a Emma ¿Todos la ven? Sí Ponle la cobija, por ¿Todos la ven? Dicen que sí Ella está muy emocionada Una, dos, tres No, marches ¿Y Emma? Emma 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 Si estás aquí Emma, si estás aquí, siéntate en donde estabas A ver, Ken, si le agarra esto, siéntate aquí, Emma Emma, si estás aquí, siéntate en donde estabas ¿Cómo se supone que vas a saber que se sentó ahí si tú no la ves? ¿Ah? ¿Ah? ¿Es un link a mí? Continúo Me está espontando el teléfono No, 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 no A ver Me está grabando El teatro ¿Ah? No, 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 no Con tu teléfono No, no No A ver, a ver A ver Vamos a tomar una foto A ver Ya no está muy resueña, muy convencida de la cosa Vamos a ver Ay, me voy a tomar la foto Ay, me voy a tomar la foto Ay, Dios mío Ay, la cara de... Ay, rayos Ay, no, ahora se va a tomar Ay, chamba Hay que volverla a aparecer A ver Y ella en el piso como... Ay, Dios mío Vamos a ver cómo terminar esto Ay, no puedo Ay, Dios mío Trata de volverla a aparecer Vamos a ver qué pasa Ay, Dios mío Ay, no Ay, miren esta cara Mírenme esta cara Díganme usted, son capas de doler Una bebé así ¿Cosas? No ¿Qué se siente? No saliste en la foto ¿Por qué estás llorando? No sé qué es tu cuerpo ¿Sí te veía? A nosotros nos... Oh my God, no No, no, no ¿Por qué ustedes no hacen hacer estas cosas? ¿Por qué? No sé ustedes, pero a mí me parece cada uno más cruel que el anterior Coméntenme allá abajito cuál les ha parecido más cruel hasta el momento El número uno, el dos, el tres, el cuatro Ustedes díganme Por eso yo no sé ustedes Pero la verdad me divertí demasiado haciendo este videíto Y no acostumbro mucho a hacer videos estilo videoreacciones Pero la verdad es que me encantó grabar este video Así que si quieren ver más videítos como este Déjenmelo saber allá abajito en los comentarios Y denle like allá abajito Para yo saber que les gustan este tipo de videos Y cuéntenme si ustedes serían capaces de hacerle algo así A su primito, a su hermanito, a algún amigo de la escuela Y si lo llegan a hacer, por favor, grábanlo Y súbanlo a su red social favorita Y me etiquetan, por favor, para yo poder verlo Porque me encantaría ser cómplice de esa pequeña travesura Los amo muchísimo Les mando muchos besitos Y gracias por esperarme Porque la verdad sí me he sentido bastante malita estos días Pero como ustedes mismos me aconsejaron Estoy aquí tomando mucho tecito y cuidándome mucho Estoy aquí mejorándome Ya pronto, pronto voy a estar totalmente buenecita y sana para ustedes Los amo Los extrañé Bye